Música Lo primerito es preparar nuestro ojo y estoy aplicando un corrector de la marca M Voy a tomar una sombra vainilla mate para sellar el corrector Listo chicas, tenemos preparados nuestros ojos y el primer color que voy a tomar se llama Creme Brulee Y es un tono como duraznito, naranjita muy suave Como pueden ver lo estoy aplicando en mi cuenca, este de momento no se nota muchísimo Pero ahorita que apliquemos el siguiente color va a ayudar muchísimo a que el tono se vea degradado Esto lo voy a aplicar más abajo del color que acabo de aplicar Pueden utilizar la misma brocha o pueden utilizar una más pequeña si necesitan mayor precisión Apliquen una, dos, tres capas, las que ustedes crean necesarias para tener el color que a ustedes les guste O también pueden mojar su pincel con un poco de agua mineral para intensificar el color Música Para aplicar este color chicas, humedecí la brocha porque quiero que resalte todos estos destellos Y lo que hice fue aplicar agua mineral a la brocha Música Para mi línea de agua voy a aplicar este labial de la marca Yard Cosmetics El color se llama Ecstasy Y bueno, a falta de delineadores de estos colores Y en mi párpado inferior estoy aplicando los mismos colores que apliqué en la parte de arriba Música Ahora estoy haciendo un delineado de ojos En la parte de abajo les voy a dejar un video especial para el delineado de ojos Y estoy... Y estoy utilizando Es de la marca NYC Chicas, me ha fascinado este delineador, se los recomiendo No es caro, la brocha es muy fácil de utilizar y es un negro intenso Así que yo sé que les va a encantar por si lo quieren probar Música En la parte de abajo te voy a dejar todos los productos que estoy utilizando en este video Música Si te está gustando no olvides regalarme un pulgar arriba y suscribirte a este canal Música En lo que espero que se cocine mi rostro les voy a decir que utilicé La base fue la de Bisú, la número 3 Y este color me encanta, me queda muy muy parecido a mi tono de piel De corrector utilicé estos dos mis favoritos El True Match de L'Oreal El tono es Light Medium Y el de Maybelline HG Wine Y este tono es el Light Estos dos Y para sellar Utilicé mi polvo de RMCA RCMA Es el color translúcido para sellar todo esto Y ahora si voy a ir con el contorno Y voy a empezar por Por, 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 por Para el contorno voy a utilizar este Se llama Delphic Es una edición limitada de MAC Utilicen su favorito, el que más les guste chicas Y con la brocha de Counter Brush de Real Techniques Voy a aplicarlo Tengo varios videos de como hago todo este proceso más detallado Y por supuesto que se lo voy a dejar en la caja de información en la parte de abajo Para el rubor he sido aplicando el tono Atardecer De la marca G&K Y se ve divino chicas Después de mucho pensarlo Por fin decidí que labial iba a aplicar Y en la parte de afuera voy a aplicar el tono 195 Y en la parte de adentro de mis labios voy a aplicar Rodeo Drive Y los dos son de la marca de Gerard Cosmetics Tengo mucho calor Bueno chicas espero les haya gustado este tutorial Me encantó, me encantó, me encantó Espero en verdad que ustedes también Y bueno si es así no olvides suscribirte a este canal Para que no te pierdas ningún video Y también regálame un like, un pulgar arriba Y bueno chicas les mando un besote enorme Gracias por ver este video Y nos vemos pronto en el siguiente Bye